Abajo en la descripción del video, dejo el link de mi canal principal, Kikman, por si quieres visitarlo. Aparece en internet una fuerte teoría la cual asegura Rusia ha recuperado varios objetos voladores no identificados. Aparte de que se sabe, podría haber utilizado tecnología inversa para la creación de su nuevo misil hipersónico, Oresnik. Escucha y saca tus propias conclusiones. Rusia anuncia el despliegue del nuevo sistema de misiles Oresnik en Bielorrusia, uno de sus grandes aliados. Según investigaciones satelitales de Estados Unidos y Reino Unido, su fabricación en masa estaría siendo llevada en la base secreta rusa de Kapustinyar. Cabe resaltar, se sabe Rusia ha recuperado por lo menos tres objetos voladores no identificados y se cree este misil. Es, por mucho, el más rápido del mundo, que logra velocidades de hasta 13.000 kilómetros por hora, superando por 10 Mach la velocidad del sonido. Ha sido creado con la tecnología recuperada de este tipo de naves. Extrañamente Rusia lleva el liderazgo hipersónico en el mundo. Demostrándolo con Oresnik, este nuevo misil, aparte del logro de haber rescatado con éxito, dos astronautas estadounidenses liderando la carrera espacial y poniendo lo que muchos creen en jaque a la OTAN. Conspiranoicos aseguran, con ayuda de tecnología inversa de las naves extraterrestres recuperadas. Oresnik, será puesto en Bielorrusia como disuasión en defensa ante la OTAN. Este despliegue se realizará en la segunda mitad del año 2025, cuando se haya logrado la producción en masa del sistema. Los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Putin y Lukashenko, firmaron un acuerdo sobre garantías de seguridad que abren asuntos estratégicos. Implica la garantía de seguridad mutua. Y la profundización de las relaciones entre ambas naciones en este ámbito. Durante la firma del acuerdo sobre garantías de seguridad con Bielorrusia, Vladimir Putin afirmó, que en caso de uso colectivo del sistema Oresnik, su potencia es similar al de las armas nucleares, pero sin consecuencias radiactivas. Y tú, ¿qué opinas? ¿Tecnología extraterrestre utilizada en Rusia por Putin? Me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like y comparte. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Eso me ayudaría mucho a crecer. Has estado en Omniterror. Hasta pronto.